Otra vez con las espadas ¿Tú quieres a tu abuelito? Sí ¿Mucho, Kele? ¿Canta de palizo? De palizo, cántale a mi abuela A ver, cántame De palizo de la china De esta planta de la altura ¿Qué más? He traído Muy linda No, con eso es suficiente Sarita, cántame de palizo, mi amor A ver, Sarita De palizo De la china De Japón, no de la ¿Cómo se llama, Sarita? Mira el abuelito, está tan triste Porque me oye Mira cómo llora Está que llora el abuelito Porque la abuelita se va Por unos días Pero pronto regresará Pero Sarita me acompaña Sarita, vas a acompañar Y me cuida ¿Cierto? Te va a cuidar el abuelito Bueno, mira tus fotos ahora sí Ok, Sarita Aquí está Lo que querías ver Chao Chao, Sarita Chao Toma tus fotos De Disney Vea Estas